Donde supuestamente Estados Unidos y soberanos pueden hablar y fue tomado por unas horas por el servicio secreto eliminando la libertad de expresión de todos los niños que ni siquiera había micrófono. En el evento es una cosa de las farsas, de los perpétulos. Desde el principio vieron que el presidente del Consejo Permanente dijo que estaba aprobada la sesión y ni siquiera micrófonos había para que alguien dijera si estaba aprobado o desacuerdo. Y por eso nosotros no podíamos asistir a este perpétulo. Una olla podrida que realmente ha montado una vergüenza internacional. Debe comenzar diciendo que ayer, el 6 de mayo, se cumplieron 53 años cuando en 1965 esta organización aprobó la invasión militar de República Dominicana. Una de las manchas más grandes en la historia de América Latina ocurrió en esta organización un día como ayer. Y hoy está ocurriendo exactamente otro. Hoy el vicepresidente de Estados Unidos aparece acá para cometer un crimen internacional violando patentemente la carta de esta organización y la carta de las Naciones Unidas y la gente lo aplaude. Pero además dice que lo hace un hombre de Dios además. Usa la Biblia y Dios para cometer un crimen. Esto es increíble. Y lo aplaude. Aquí lo que ocurrió es que el vicepresidente de Estados Unidos, que le habían hecho la cama, le habían preparado el terreno la semana pasada con la otra farsa del comité permanente que ocurrió acá, preparando la máxima intervención de Estados Unidos en el próximo futuro. El propósito del vicepresidente de Estados Unidos es parar las elecciones del 20 de mayo en Venezuela. Pero yo quiero responderle al vicepresidente de Estados Unidos, que él representa el gobierno más racista e intolerante de las últimas décadas de este país. El gobierno más agresivo y más humillante de la región en tiempos que realmente es difícil recordar un presidente que haya insultado tanto a la región. El presidente Trump se ha referido en términos extremadamente de migrantes, de países miembros de esta organización. No voy a repetir acá esos insultos, pero lo ha hecho. Todos ustedes saben a lo que me refiero. El presidente Trump está amenazando. No, amenazando no. Ya les quitó el permiso a centenares de miles de familias que viven aquí por décadas y los van a expulsar en los próximos meses y cometiendo el crimen en esa humanidad más grande. El presidente Trump sigue en vano a dar importe. Me refiero al programa TPS, que se lo quitaron ya a centenares de familias, centenares de miles de familias, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Haití. Ayer, hace pocos días, se lo quitaron Honduras. El DACA son 600 mil mexicanos, nada más. 800 mil latinoamericanos van a ser expulsados de este país. Y este presidente dice que se preocupa por la región. Su política, lo dijo claro, América first. Primero Estados Unidos, luego todos los demás. Vienen aquí a seguirle el cuento a este vicepresidente, que viene amenazando a toda la región, extorsionando, coaccionando a toda la región. Y sin embargo, vienen aquí a progreso. El artículo 20 de la Carta de la OEA expresamente dice que están prohibidas todas las medidas coercitivas. Coercitivas es que actúan para presionar indebidamente, como un mafioso, que le pone la pistola a alguien en la frente y le dice, dame tu dinero. Igual está ocurriendo en este caso con Venezuela. Hay, incluso, vienen acá de todas partes de la región a celebrar un crimen. Y eso es lo que está ocurriendo aquí, un crimen internacional que nosotros pedimos donde lo denunciamos en una instancia que, obviamente, esta no es. Esta instancia se ha inhabilitado a sí misma cuando permite que vengan a cometerse crímenes en su nombre. Yo, para terminar esta primera intervención y luego responder sus preguntas, quiero decirle al pueblo de Venezuela, a nuestros militares venezolanos, la defensa de la patria, primero, nosotros no podemos permitir que vengan a agredirnos, nadie, desde ningún lugar, mucho menos el vicepresidente de un imperio racista, que lo ha probado con toda la región, humillando, pateando a todo el mundo. Con nosotros no, bullying, no, aquí no se acepta bullying en Venezuela. El 20 de mayo hay unas elecciones en Venezuela. Se está planteando ya, el vicepresidente propuso el terreno, la defensa entre la ley internacional y el crimen internacional, entre la dignidad de la patria y la humillación de la paz, entre la libertad y la opresión de los extranjeros. Nosotros los venezolanos los llamo a todos, el 20 de mayo, todos a la calle, a la defensa de la patria frente a esta agresión que está siendo cometida aquí, este crimen contra Venezuela, que ahora quieren extender a otros países porque se metieron con Nicaragua también, quieren aplicarla en un sistema con Cuba que ni siquiera pertenece a esta organización. Pero lo que yo quiero decir acá es, fracasarán en su intento. El presidente Trump, con su lenguaje racista y sus deligrantes y oprobiosos insultos a los pueblos de América Latina, no triunfarán. Y hacemos un llamado a todos los venezolanos y a todos los latinoamericanos que tengan dignidad, amor por su familia, amor por su pueblo, que no vengan a pedir invasiones militares, como hemos visto aquí gente arrastrándose, vergonzoso, humillante. Que vengan venezolanos aquí a aplaudir a una potencia extranjera, a pedirles que los invadan, que son un peligro. Como dijo el señor, que repartimos enfermedades infecciosas. No le da vergüenza, no tienen dignidad, no tienen amor por su propia familia. Como denigran de su propio patrimonio gentilicio. Es increíble, me da vergüenza. Por eso digo, nosotros venimos aquí a defender la dignidad de Venezuela. Y lo vamos a hacer aquí y donde sea. Hoy es un día triste para América Latina, pero es un día de dignidad para Venezuela. Y nosotros estamos aquí para defender. Ahora responde a sus preguntas. Embajador, dos consejeros, una, usted dice que es una vía prohibida, una farsa, que no podíamos secundar, imprimir, pero la sesión de hoy es una sesión protocolaria, usted conoce la normativa de la institución. Cuando es protocolaria, el invitado viene, habla y no hay preguntas y respuestas. Y usted está reclamando algo que la misma normativa no permite. Esto por un lado. Y por el otro, usted habla de DACA, habla del TPS, pero no está haciendo usted precisamente lo contrario de lo que está predicando. Es decir, usted le está diciendo a Estados Unidos qué tipo de política migratoria tiene que tener cuando lo que quiere es que no le digan a usted la política que tiene que tener. No, Estados Unidos está cometiendo un crimen contra centenares de miles de seres humanos que tienen décadas viviendo acá. Y miren, por favor, les recomiendo a todos los que vean el video del presidente Trump donde lee un poema que llama a los inmigrantes serpientes. Le dice, ustedes son unas serpientes que muerden a quien los ayuda. Es un insulto racista porque generaliza a centenares de miles y dos millones de personas. No se les cuenta que tiene un presidente racista. ¿Qué no lo quieren ver? El emperador está desnudo. El presidente es racista. ¿Por qué no lo ven? Está insultando a todo el mundo. Es que realmente están transejados. Hay una palabra en inglés que se llama gaslighting. Gaslighting es un verbo que significa negarle la realidad que tienen frente a sus ojos. No están cegando. Tienen un presidente racista y agresivo. El peligro más grande de la región. Y ustedes no lo quieren ver. A eso es que me refiero. Si hacen una crítica profunda al presidente más racista. Y los que vienen aquí lo saben. Al presidente más racista que ha tenido este país en décadas. Y viene a hablar ahora que se preocupa por la región. Y con respecto a la formalidad de la sesión protocolar. Mire, las sesiones protocolares en el pasado. De 24 años tiene un vicepresidente que no aparece por aquí. Un vicepresidente norteamericano. Normalmente son para cuestiones de altura. No es para agredir a un país. Sabíamos que íbamos a ser agredidos. Y por eso decimos que tenemos el derecho a réplica en la sesión. Pongan un micrófono. Nunca lo pusieron porque querían que nos humilláramos. Queríamos que nos sentáramos ahí a escuchar los insultos. Cuando es absurdo. Somos un país libre y soberano. Un país que se respeta. Nunca íbamos a aceptar ese tipo de esperpento. Ese tipo de falsa. Ese tipo de realmente aquelarre. Es una buena palabra. Busquen en la eleccionaria. ¿Qué significa aquelarre? Eso fue lo que yo creo. Y vamos a ver la propuesta del vicepresidente Pérez. Que la voy a suspender a la sesión. Mire, nosotros nos fuimos de aquí hace ya. Está en abril del año pasado. Y estamos contando los días para terminarnos de ir. El vicepresidente. Es lo que está esforzando a un grupo de países a terminar de excluir la organización. Pero nosotros no queremos ir. Lo que pasa es que es el lugar más peligroso para Venezuela. Este es el lugar más peligroso del mundo. Hoy para Venezuela. Y yo tengo que aparecer aquí para defender a Venezuela. Pero ese lugar es una deformación de lo que representa un organismo multilateral. Y lo repetí, por favor, en 1965 se convirtió en el instrumento que aprobó la invasión militar a la República Dominicana. ¿Cómo lo ha hecho con Grenada, con Panamá? Ahí citó un señor, citó a Ronald Reagan. El señor que invalió Grenada. Y lo citan acá, no les avergüenza. Pero por favor, ¿qué está pasando acá? La historia de esta organización comprada por los Estados Unidos, que en su propio presupuesto dice para el 2018 que hay que darle los millones de dólares a la olla porque tuvo el propósito de servir a los intereses de los Estados Unidos y en particular a Venezuela, para atacar a Venezuela. Muy útil para atacar a Venezuela. Ahora es muy útil para atacar a Nicaragua y será muy útil para atacar a todos los demás. Pero lo que es lamentable es que vienen a acostarse, a arrodillarse, a subordinarse a quienes los humillan. Esto es inaceptable. El señor presidente hizo un llamado a la presidencia de Nicolás, pero no existe la presidencia de la presidencia. ¿No existe la posibilidad? No existe la posibilidad en ningún momento que se suspenda la elección en el 20 de mayo, que es una expresión de nuestra soberanía y del derecho del pueblo venezolano a decidir sus asuntos en paz y libertad. El pueblo venezolano va a votar por millones en contra de los cuatro gatos que vinieron aquí a imponer una invasión militar al pueblo venezolano. Eso es lo que va a ocurrir el 20 de mayo. Llamo a todos los venezolanos a defender a su patria con libertad, en paz, mediante la expresión del voto popular. Y para todo lo que usted dijo que el vino está por poner un crimen. ¿A qué crimen se refiere? Y le refiero a que las medidas coercitivas unilaterales son un crimen internacional porque lo están sancionadas por nadie. Miren, en derecho internacional, las únicas medidas coercitivas, aceptables y legales, son las aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Todo lo demás es ilegal. Estados Unidos cree que tiene derecho a coercionar, a emplear su poder contra otros países, como de hecho lo hace con el TPS. Con el TPS en una medida de extorsión, teniendo a sus inmigrantes como rehenes, que obliga y obliga a la voluntad de otros países, causando a perder su soberanía. Es un crimen internacional negar y secuestrar 1.200 millones de dólares que tienen los Estados Unidos secuestrados en encuentros internacionales que pertenecen al pueblo venezolano, que sirven para también paliar y identificar los efectos de nuestra situación interna, pero ellos quieren ofrecer 21 millones de dólares para ayudar a los venezolanos. Es una desfachatez, es un acto de cinismo, es una hipocresía, pero sobre todo es un crimen, es un delito internacional, lo que está cometiendo, es un grito de agresión contra el pueblo venezolano. ¿Otro sectores aseguran que es un motivo que por parte del gobierno de Nicolás Maduro de no aceptar la ayuda humanitaria? No, no, no. ¿Cómo es el que suba la emergencia? Nosotros no podemos... Nosotros no podemos... No, eso es muy importante. Él lo dijo ahí hipócritamente, que Venezuela tiene que abrir un canal monetario. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con quien sea. De hecho, estamos trabajando, por ejemplo, con la Organización Panamericana de la Salud, a la cual estamos comprando millones de dólares de vacunas para un... Si me deja terminar, se lo hablaré. Estamos trabajando, voy a repetir con esa idea para terminar. Gracias. Entonces, estamos trabajando con la Organización Panamericana de la Salud en un programa de vacunación nacional con millones de dólares en un organismo multilateral que técnicamente tiene ayuda a la Venezuela. ¿Y sabe lo que pasa? Que ha sido casi imposible pagar a la Organización Panamericana de la Salud porque las medidas coercitivas en Estados Unidos le impiden a los bancos hacer las transparencias necesarias. ¿Por qué no dicen eso? Que nos impiden pagar las vacunas. Y ahora vienen a dolerse por el pueblo venezolano. ¿Se dan cuenta de lo que vienen que están cometiendo? Entonces, ¿se dan cuenta de la hipocresía que dicen Maduro no quiere ayudar a su pueblo pero ellos no permiten que Maduro pague las vacunas? Es suficiente lo que... Es suficiente, se necesita muchísimo más. Pero lo que se necesita, ¿saben qué? Es buena voluntad y no cohesión. Lo que se necesita es no amenaza. Menos imperio racista, más solidaridad y cooperación. Hace falta muchísimo más, por supuesto. Hace falta incluso que nosotros... Hace falta incluso que nosotros también... ¿Usted sabe para hacer? ¿Cómo se logra eso? Que haya elecciones libres en Venezuela. El 20 de mayo los venezolanos decidan lo que les parezca y que los Estados Unidos respeten a los pueblos de América Latina. No imponiéndose e insultando. Miren el cuento de la corrupción. No, me importa mucho decir esto. Dicen que luchan contra la corrupción. Cuando en verdad el montón de corruptos que viven en Estados Unidos, venezolanos, han parado por los Estados Unidos. ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué no meten presos a los corruptos que están casados? Lo que pasa. Que Venezuela debe haber corruptos. Montones. Y yo creo que hay que meternos presos a todos. Pero sabe también lo que pasa. Que apenas ese corrupto dice que quiere colaborar con los Estados Unidos, empiezan a dividir en Washington y Yemen. ¿Por qué no dicen eso? La hipocresía de este gobierno en la famosa lucha contra la corrupción, cuando realmente lo que está es captando y organizando corruptos de América Latina para combatir a los gobiernos que le interesan. ¿Cuántos corruptos no viven en Estados Unidos y simplemente porque a los Estados Unidos no les interesa pelear con ese gobierno? Se callan. ¿Por qué no decimos la verdad de la lucha contra la corrupción? Son basados a todos los corruptos y no a los que les conviene a Estados Unidos o no les conviene a Estados Unidos. Ellos no son tribunales. Nosotros no aceptamos a los Estados Unidos como tribunal de autoridad de nada. Somos un país libre. ¿Hay una crisis migratoria en la región? No, hay una situación migratoria que en vías de Venezuela los están saliendo de Venezuela con la situación económica y nosotros lo reconocemos. Pero ¿sabes qué? Hay 12 millones y medio de mexicanos viviendo en situación regular aquí y sin nadie dice nada. Es más, los quieren sacar. Pero entonces aquí, miren, el que los quiere sacar va a decirle que se conduelen por los venezolanos. Pero es más, los mexicanos que deberían preocuparse por sus mexicanos parece que le duelen mal los venezolanos. Es terrible la hipocresía que ocurre acá. Es terrible. Mire, yo voy a parar aquí. Muchísimas gracias. Hasta luego.